Hola, oigan como están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy estoy en Alamar, como ven, bueno hoy y estos días voy a estar en, estoy y voy a estar en Alamar Porque mi mamá llegó de España, si me sigues hace tiempo sabes que mi mamá no estaba aquí en Cuba Ya estaba en España porque ella viaja todos los años y llegó en pleno apagón Estoy segura de que todos ustedes saben la situación que tuvo Cuba en los días pasados Estuvimos tres días sin corriente, sin agua, al menos en Guadalajara no había agua Los teléfonos apagados, claramente sin batería, la conexión nula Entonces pues ha sido todo un desastre en estos últimos días Yo tenía planes de llevarlos a la playa, hacer un video en la playa Que algunos de ustedes me han pedido mucho que les grabe en la playa Y cuando iba a ir, amaneció sin corriente, sin agua, de más y de más y de más Y pues, bueno nada, cuando llegue a Guanabo pues ya haré videitos en la playa Que se los debo desde hace tiempo, pero siempre, se los digo, siempre pasa algo cada vez que yo quiero grabar en la playa O sea, lluvia, algo que tenga que hacer y de momento no voy a ir a la playa Y en este caso, en estos últimos días, los apagones Entonces, además que yo vio muchísimo ese tiempo, demasiado Fueron unos días, se unió todo, se unió los apagones Con un frente frío, después un ciclón que entró por oriente O sea, fue una cosa, fue todo junto Fue un mix de muchas cosas Estamos aquí en Alamar Ya tenemos circuito eléctrico Menos mal Y pues, todo está dentro de lo que cabe bien, ¿no? Como estaba antes Y vamos a estar aquí unos cuantos días Porque de hecho suspendieron la escuela hasta el día 28 de octubre Entonces, pues, yo estoy grabando este video Hoy es jueves, yo estoy grabando este video jueves Y pues, no sé si lo subo el viernes, el sábado, el domingo, no estoy segura Entonces, pues, eso, que voy a hacer un vlog En lo que es mi día aquí, o estos días aquí en Alamar Y claramente les quería contar Cómo pasamos esos días de apagón y demás Pues, no la pasamos muy bien, la verdad Sin corriente y sin agua no se puede vivir de verdad Y además de eso, que claramente las cosas que tienes en el refrigerador Quizás se te echen a perder y demás En mi caso, yo tengo peces Entonces, yo pasé un estrés con esos peces Que aquello fue terrible De hecho, yo vine para acá para Alamar Y dejé la pecera abierta Le tuve que quitar lo que es la tapa de madera Bueno, yo se las he enseñado a ustedes La tapa de madera se la quité Le quité las tapas de cristal que tiene debajo de la madera Para que los peces pudieran, aunque sea subir A coger oxígeno, yo no sé Y tuve la suerte de que no se me murió ninguno Ningunito Yo la verdad que me quedé sorprendida Esos peces lucharon hasta el final por sus vidas Y entonces, como yo iba a venir El problema es que esta casa queda cerca de comunales De donde recogen, no están los camiones Que recogen la basura y tal Y siempre se escuchan los ruidos Entonces, como yo vine para acá para Alamar El mismo día que no había corriente Que no había nada Pues, que no había agua Que aquello estaba, era un desastre Aquí tampoco había Pero bueno, al menos aquí había agua Allí ni eso Entonces yo dejé la llave Le dejamos la llave a mi cuñado Para que, no sé Entrara, le echara comida a los peces Viera si llegaba la corriente Me pusieron a conectar al filtro y todo eso Y, pues, al otro día de estar aquí Ya el tercer día de una vez corriente Pues, la pusieron a eso a las 4 de la tarde Más o menos Y el rápido fue Revisó que todo estuviera bien con la pecera y tal Le puso el filtro Y no se me había muerto ningún pez Gracias a Dios Pero sí sé de personas Que sí se les murieron los peces Porque, claro Muchas horas Muchos días Sin oxígeno Entonces, eso Estoy que en cada video Les doy Les doy como Una actualización de la pecera Pero Es que De hecho, cuando yo me la compré Muchos de ustedes me dijeron Ay Dios Y los apagones y tal Y el filtro Y entonces, pues Aquí les voy contando Que mis peces son unos sobrevivientes Al igual que nosotros Entonces, pues Nada Ahora Bueno, ya después les contaré Lo que voy a seguir haciendo en el día Oigan Mi mamá está haciendo el almuerzo Esa es la salsa para el En el momento Que te salpico ahí La salsa Ay, espérale La salsa para el Para los espaguetes Que ya están listos Yo no traje mis Mis trípodes No los traje Ninguno Y entonces estoy grabando Con la mano Y me es complicado Porque la imagen se me corta Sale corrida Y grabar Y cocinar A la vez O sea Tener el teléfono En la mano Grabando Y con la otra Estar haciendo algo En la cocina O cualquier cosa En general Es complicado Oigan Baje un momento Hoy si voy a la zona 6 Aquí Y a la mar Bueno, les dije que estaba en la mano Porque quiero llevar el teléfono A un taller Porque esto es un iPhone Últimamente Hace como dos meses, ¿no? Más o menos Aquí en Cuba Tiene Ni con VPN Puedes descargar nada De la Pleistore Entonces Mi sobrino me dijo Que también tienes iPhone Que tú lo llevas aquí A un taller Y ellos te ponen un VPN Te lo ponen ellos mismos Por computadora tal Y puedes descargar Lo que tú quieras, ¿no? O sea Puedes utilizarle la Pleistore Porque antes Tú lo utilizabas normal Con un VPN Cualquiera Pero ahora Tiene que ser uno específico Entonces voy a bajar aquí Un momento Para poder hacer eso Porque en Guanabo Lo O sea Desde Guanabo Lo quería hacer Pero Dije Mira Ya mejor espero Llegar a la mar Y lo hago ahí En ese taller Así que A eso voy Tampoco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, qué mal se ve. El problema es que estoy a contraluz y para rematar, tengo un pelo ahí y para rematar, está nublado, no hay casi luz natural. Y como les dije, yo no traje mis trípodes ni nada de eso porque se me quedaron. Miren lo que voy a comer ahora. Chao. Espero que se vea ahí. Ahí se ve. Me gustan. Bueno, eso, que ya me voy a sentar un rato. Me demoré ahí en el taller ese como casi una hora porque la conexión estaba malísima. Aquí en Alamar la conexión es bastante mala. Entonces la conexión estaba malísima y para poner el BPN había que claramente tener conexión y eso estaba bastante malo. Pero bueno, se logró. Bueno, ya voy a comer. Ya son como las 7 de la noche y bueno, por aquí les estoy mostrando la comida, aguacate, yuca y pues los camarones con arrocito. Oigan, miren lo que tengo aquí, me lo trajo Camilo ahora mismo, un turrón tan fino de manía y me encantan los turrones estos. Bueno, el manía en general me gusta. En cualquier formato. Toma, pónmele para allá su favor, hermano. Ya es de noche, esto se ve súper mal, voy a entrar para poder, para poder despedir el vidrio. Pero tratar de despedirlo aquí en la sala y no se vea tan oscuro. Aún así se ve la calidad un poquito maluca. Porque ya es de noche, no hay luz natural y yo no traje ni mis luces ni trípodes. Se los dije al principio del video, no lo traje. No tenía pensado estar tanto tiempo aquí en Alamar, solo tenía pensado estar dos días. Porque la niña tenía que ir a la escuela. Pero con el tema de los apagones suspendieron la escuela hasta el 28. Hasta el 28. Y entonces pues dije, mira mejor me quedo aquí. Y estoy un rato, estoy una semanita aquí con mi mamá. Y después me voy. Entonces pues, por eso no traje mis cosas para poder grabar a gusto y con mejor calidad. Pero bueno, aún así les quise grabar este vlog. Y contarles cómo fue, cómo pasamos estos días nosotros aquí en Cuba con todos los problemas que hubieron y tal. Y además necesitaba grabar urgente porque llevaba muchos días ya sin subir video por este mismo tema del que les hablé. Así que pues, esperen más vlog. Ahora sí, si Dios quiere. Y no pasa nada más. Esperen más vlog. Gracias por estar ahí. Gracias por verme. Gracias por esperarme. Si te gustó este video, ya sabes, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete que es súper fácil. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo que te quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!